¡Hola Banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Ayer me saqué una win bien perrona, güey. Me brincó el ojo del pinche nervio, men. Te juro que me brincó, pa' mí. ¡Win, win, win, win! Se me salió mi caniquita, güey. Se me salió... Este, güey. Imagínate otra win así, güey. Ahí estaba el super... ¡Soldadito, men! No mames, es el de salvando al Ray, ampa. ¡Private pile! No mames, es el Forrest, banda. Vamos a fingir que es el... ¡Me tocó Forrest Gump! La vida es como una caja de bombones. A veces te dan, a veces te pones. ¿O cómo? Sí decía así, ¿no? Güey, sí se han visto la peli del Forrest, men. Está bien chida, güey. Pero está muy triste, pero está padre. Pero el Forrest es tan chido, pa'. Pero la vida lo trata tan mal. La puerca, esa motherfucker, güey. Men, diga, vieja pu... Güey, mente a la vencha, güey. Men, diga... O sea, yo respeto al género así, pero esa señora no tiene alma, güey. Hija de toda su... ¡Ah! ¡Cuin, Cuin, Cuin! Salvando al soldado Ryan. ¡Ryan! No te preocupes, pa'. Te voy a salvar. Te la voy a chupar. ¡Cuin, Cuin! ¡Cuin! ¡Sube, pendejo! Ay, no quiero hackear. No. Yo soy muy bueno hackeando, banda. Pero hoy no tengo ganas. Me chinga la rodilla. ¡Cuin, Cuin! A mí no me gusta mucho de esas. Espérate para que la bola viene por acá. Ok, ok. ¡Cuin, Cuin, Cuin! Esquivo bolas yo. Esa es mi pasión. Porque ya cené. Güey, cené un elote, pa'. Llegué a mi casa y me dijo mi hermana. Te dejamos tu elote allá abajo. Y yo... No mames. Mi elote. Ahí está. Fácil, pa'. Fácil. Han visto el video ese, güey. O sea, él está el video de... Señor, quiero mi elote. Pero hace poquito vi uno de hacer... Uno u otro distinto, men. Donde dos señoras están partiendo la madre en un puesto de tacos, güey. Y el vato está... Quiero una quesadilla y dos de asada, porfa. Y la señora dándole madrazos a la otra tipa, güey. Encima del bistec, güey. Literal, jalándola del pelo, güey. Madreándola contra el bistec, güey. Y el vato. Una quesadilla y dos de asada. Ve, México, güey. Mi México, tercermundista. Todo culero, pero todo chistoso. Lo que sabe cada quien, güey. Puede ser culero, pero está chistoso. Y esos tacos, güey. Aunque la señora haya embarrado la jeta en el bistec. Seguro estaban buenos, güey. Te aseguro lo que quieras. Ok, banda. He desarrollado una estrategia muy mamalona para ganar siempre en este mapa. Y es no caerme... Es no caerme en la lava. ¿Cómo era, güey? Grande. Espérate. Esa madre es amarilla. Tengo miedo. No te voy a mentir. La estrategia es simple. O sea, al principio... No mames, no mames. Ok, este... Así no era. O sea, así no era. No mames. Mira, es que te voy a contar. Al principio, mantenerte cerca para ver dónde va a salir el agua. Y ya cuando esté el agua, es cuando tienes que irte hacia las esquinas. Pero no sé por qué don pendeje no vio que estaba a punto de salir el agua. Y pues me chingó. Me partió la burger. Ojo. Aspecto garantizado. A ver. ¿Cuántos pesos cuesta, güey? ¿1500 gemas? No mames. Estás pende... ¿Crees que soy rico, estúpido? ¿Crees que cago dinero? Mierda. No, no. ¿1500? Eso vale un pase, güey. Eso vale un pase. Y en un pase casi es 100%. Bueno, no. En un pase hay muchas chances, güey. De que te toque una legendaria. Y tú me dices que por 1500 gemas... ¿Un zombie asegurado? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Me quieres ver la cara de pendeje? Sí la tengo, pero no me la veas. No, man. ¿Tú crees que mil quines? El vato Orlando. Yo sí compré la oferta. Alta oferta, pa. Ya tengo acá mi skin. Y decía... No, güey. No, o sea... Primero invíteme un café antes de metérmelo. Primero háblame bonito, güey. Antes de hacerme esa cochinada. De venderme un skin por 1500 pesos, men. Digo 1500 gemas. Ojo, ojo. Entra Orlando por acá. Y facilito pasa la siguiente ronda. Chido, pa. Chido. No te voy a mentir. Está muy padre cuando te muestran el camino. Y tú nomás caminas y ya. Alta skill se necesita para lograr eso. Han metido nuevas skins, eh. A ver quién trae una nueva. Hay fantasmas. Hay calancas. Un rey azul. Pero no veo una skin nueva. Hay skins nuevas, güey. Está un Frankenstein. Hay vampiros. Está chido, güey. Está chido. Me encantan las skins, güey. Es que sí están bonitas, eh. Deberían meter más mapas los culeros. Y tal vez algún modo de juego nuevo, no sé. Pero... Las skins, güey. Mamalonas, eh. Mamalácticas. Mamalácticas. Aunque sí, también deberían meter más mapas, perros. O cosas así como el mapa nuevo de las Catalinas, bandas. Está muy chido. A mí me gustan mucho de esos. Ok. Te esquivo, te esquivo, te esquivo. Te esquivo. Ojo. Altas esquivadas, eh. Y ese güey saca un arcoiris LGBT. Mientras corre, pa. Eso, papi. Apoya al comunidad. Usa la patada, banda. Ese vato es usuario de la patada, men. Esos están muy rotos, eh. Los... Ah. Te esquivo. Te esquivo. Se cayó al... ¿Vieron cómo está derroto, banda? Se partió su palo. Si hubiera sido la final, el güey lo hubiera cagado horrible, eh. Si hubiera sido la final, güey. El vato lo hubiera cajeteado horriblicísimo, pa. Pero tuvo la suerte, men, de que no era la final. De tal... Güey, hubiera estado padre, men, que fuera la final y se cayera ahí. Mira que estoy dando yo, dando vueltas bien insano. Me metieron en un grupo, güey. De lo del papu... Digo, los papus en HD o algo así. Memazos con los papus en HD. En el grupo de Facebook, güey. Y te juro que no me salgo nomás porque el nombre me da risa, güey. Y me metieron otro de los gatos insanos o algo así. Nomás no me salgo porque el nombre me da risa, güey. Pero se pasan de lanza. Yo no quiero estar en sus pendejes grupos donde pasan, no, por y así. Cui, cui, cui. Cui, 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 cui. Qué pendejo, pa. Qué pendejo. Es que no es así, guachín. Tampoco es así, eh. Tampoco es así. Es que no sé brincar por los lados, güey. Creo que ocupo como... Abrirla más. Espérate, espérate, espérate. Cui, cui, cui. Esos güeyes saben ir por un lado. Mira, ya veo dos vatos adelantadísimos. Cui, cui, cui. Cui, esquivo, esquivo, esquivo. Ah, pendejo, pendejo. Pendejo, no. No, ya mame, banda. Ya, güey. Es que este mapa no es tan difícil, pero a la vez no es tan fácil, eh. Y las bolas esas me... Mira, mira, mira. Hija, y te regresan bien atrás, güey. Vete a la ñonga. Las pinches bolas son bien randoms, güey. ¿Cómo le hacen parirse por el otro lado? Pa' ya no quiero irme por este lado de fracasar. ¿Cuánto llevo? Seis minutos. Todavía alcanzamos más. ¿Quién ganó, güey? Una mames ganó un viejo desviado. Ok. Auxilio. Me desmayo. Calle ese viejo lesbiano. Güey. Eh, 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 uh, uh. Esa estaba buena. ¿Cuánto que me clavan un anuncio, pa? ¿Cuánto me lo clavan? Es que siempre... Me gusta mucho eso que hacen en este juego, eh. Te clavan un anuncio, güey. Y luego no. O sea, anuncio y luego no anuncio. Depende, pa. O sea, digamos que ahorita juego. Y como me acaban de clavar un anuncio. En esta, cuando pierda esta, no me van a clavar anuncio. Pero en la que sigue, sí me van a clavar anuncio. Está muy chido, güey. Una sí y una no. Es cruel, pero necesario. Digo, es justo, banda. Es un dios justo, banda. Uno por uno y así, güey, güey, güey. Te esquivo, te esquivo. ¿Vieron esas esquivadas, pa? ¿Vieron esas? ¿Qué pedo, men? ¿Qué pedo? Lo vi. ¿Lo viste? Lo vi, güey. Lo vi definitivamente. No puedo brincar bien, güey. Ayúdame. Cuí, cuí. No mames. No toqué el piso. Cuí, cuí. Permiso. Ojo. Ojo, Orlando Hacker. Cuí. Cuí. Orlando Hacks. Cuí. Quítate, pinche Veracruzano, pendeja. Cuí, cuí, cuí. Ah, me quería madrear, banda. A mí que soy un soldado que da su vida por la ley y la justicia y el orden. El robot se está madreando contra el palo, ¿eh? El robot me encanta tumbar palos así con la boca. ¿Vieron cómo? Es que el güey estaba brincando. Y el palo, güey, directamente. Señora, su hijo es no por gráfico. El güey brinca contra palos. Mira, güey, aquí hay un señor de la playa. Hay una hechicera, men. Hay una hechicera, güey. Ojalá gane, güey. Es que ojalá gane ella, men. Ojalá ella gane, güey. Estaría padre. No, me ganó una hechicera. Estaría chingón, güey. Ese skin me gusta mucho, ¿eh? Si el juego me la quiere dar, no sé. Pero a mí me gustan mucho de esas. Es decir, mi amiga cuando veo un pe... No, no sé. No, mi amiga. Es que tengo una amiga, güey, que siempre está mamando con eso. Le digo, oye, están haciendo hamburguesas por acá. Y a mí me gustan mucho de esas. Invítame. Y yo de, pues, güey. Vamos a mí, chas, culona. Y no tengo... No hay dinero, pa. Güey, las morras siempre salen con su... No hay dinero. Y luego pinches ropa, güey, de 800 volt. Güey, güey, yo llego. Ok, ok. Ese salto es difícil, ¿eh? Gigi. Ese salto es difícil, güey. Ese güey, este es de principio. No te crees que ese salto es fácil, ¿eh? Ese salto está bien, perro, men. Ese salto del final. Tienes que brincar casi cuando no estás pisando el suelo. O sea, como en el Mario Bros, el viejísimo, güey, de los pixelitos. ¿Se acuerdan, güey? Como literalmente te quedabas a un pixel y ahí brincabas hacia el bloque que seguía, güey. Así más o menos. Ingas a tu madre. Ingas a tu madre que la final es aquí. Ayer gané aquí, pero por fe en Cristo, güey. Te lo juro. Soy re malo para evadir pinchos, pa. Ok, aquí evadiría pinchos, ¿eh? Ahora hay que quedarnos aquí, güey, hasta que aparezcan los pinchos. Hay un vato que usa el puñito, banda. Qué cerdo. Qué cerdo, te lo juro. Hay un vato usuario de puñito, pa. Cui, cui, cui. Hay un usuario de puñito. Es que luego te hacen el body black. Cui, cui. Cui. Perfecto. Paso por ahí. Sencillo. Hay que tener mucho cuidado, banda. Cui. Perfecto. Quiero mi win, banda. Quiero mi win. Ah, Forrest. Eres un genio. La tenés re dura. Ah, es Cui, güey. Yo así acuerdo a la peli, güey. El vampiro es el que está usando el puñito, ¿eh? Qué asco. ¿Y dónde está el hechicero, men? A ver. Cui, cui. Ok, ok. Cui, cui. Ay. Esquivado. Perfecto. Esquivado. Perfecto. Esquivado. Perfecto. Espérate, pa. Espérate, pa. Yo me quedo aquí. Eh, eh. Bien, bien. Ea, ea. U, u. Ea, ea, u. Creo que ahí se cayó, gente. Se han caído dos, pa. Se han caído dos. Aquí lo más fácil es brincar por en medio. Perfecto. Aquí tenemos que brincar aquí arriba y luego hacia acá. Perfecto, perfecto. Vamos bien. Es que esta final siempre es difícil, güey. Esquivo aquí. Perfecto. Aquí va a ser para arriba, men. Cui, cui, cui. Ok, ok, ok. Lo estamos haciendo hermoso. Lo estamos... Hazlo por tu ex. Hazlo por tu chica. Cui, cui, cui. Aquí es por aquí. Aquí es por acá. Ahí está. Güey, me estoy poniendo muy nervioso, pa. Quítate, pendejo. Ahí está, ahí está, ahí está. Cui, cui, cui. Aquí es por aquí. Aquí es por acá. Tengan a sumar. ¿Rompan alguien abajo, porfa? ¿Rompan alguien abajo? ¿Rompan alguien abajo? Cui, cui. No mames, ¿cómo? ¿Cómo el dragón, güey? ¿Quedó hasta el otro lado? Si el güey chocó. ¿Vieron que el güey chocó? ¿Cómo fue el primer? Ese nombre... No lo vean. ¿Cómo quedó del otro lado? Si chocó primero... O sea, ¿cómo? ¿Eh? ¿Cómo? El vato chocó primero y estaba del otro lado, anda, pero él chocó primero. Tuvo que haber sido el primero en caerse, güey. Tuvo que haber sido el primero en caerse. No mames. ¿Y sabes qué? Oye, yo no intenté romper porque quería hacer, güey, que se acabara allí. Ahí, ahí, perdón. Quería chocar con los pinchos hasta arriba para que me aventaran un poquito más para arriba y que el puerco a mi lado se cayera primero y yo ganar. Pero el dragón por alguna extraña razón pasó, güey. No mames, tilín. Pinchi vato hacker estafador de ancianas, hijo de tu pu... Se mamó definitivamente, banda. A ver, hay que ver si han metido nuevas... Güey, ese vato... Es que no entiendo cómo estaba del otro lado. Es como el meme de Barney, güey, que de repente aparece en el bar de Moa adentro. Que lo acaban de sacar, güey, y el güey está adentro otra vez. Ese capítulo me mamó. A ver si han metido nuevas skins, güey, güey. No veo nada nuevo. El pollito, güey. Quiero un día tener ese pollito. O ya lo tengo. Quiero que sí ya lo tengo. Ya ni sé. ¿Dónde están los guampiros, men? ¿Dónde están los guampiros? Los guampiros están muy chidos. Yo quiero uno... Ah, están abajo, ¿verdad? Sí, pues nada más eran las que ya tenía, güey. Obvio, ya tengo el pollito. A ver. Las legendarias, yo siempre... Las especiales, yo siempre he dicho que están bien culeras, men. Te lo juro. Están bien horribles todas. Y las legendarias, muchas no me gustan, ¿eh? Por ejemplo, esta del puerco no me gusta. El veracruzano, ¿por qué es legendario, men? O sea, es un veracru... Arre, arre, arre. Esta está mamalona, pa. Esta es nueva, mira. Esta es nueva. Esta no... Esta es la que te dan, ¿no? Por los 1500. Oye, sí está perrona, güey. Brian Brian, güey. Pero no vale 1500 gemas, güey. Ni de pedo. Pero sí está mamalona, ¿eh? Esta también está muy per... Creo que es de mis favoritas. Esta de 1500, güey. Esta también está muy perrona, güey. Y ya han metido masos, ¿eh? Estos de los vampiros ya estaban, güey. La de la señora Frankenstein no la había visto. Esta del pirata también se ve muy chida, güey. Capitán no hurt. O sea que no tiene corazón, güey. Y acá hay otro vampiro. Hay skins muy... Esta tampoco la había visto. Hay skins muy buenas, güey. Neta, pa. Skin de 1500 bolas. ¿Crees que soy estúpido? Ay, no se ve más, güey. Hasta la próxima, chico. No me va a alcanzar ni para el próximo pase, güey. ¿Quieres que me compre una pendeja? Esquite. Ay, no se ve más, güey.